Es un partido que se puede ganar o se puede perder en cualquier jugada. De hecho tuvimos chance de los dos lados para ganar y para perder. Pero bueno, nosotros hoy tenemos más urgencia de puntos. Nosotros estamos tratando de nivelar el equipo para arriba después de todo lo que ha pasado en la institución y estamos trabajando para dejar eso atrás y para de una buena vez por todas poder empezar a hacer pie en el torneo. Me parece una tontera pensar en el deceso en la cuarta fecha. La verdad que no sé si es una sensación generalizada o tuya. Nosotros no armamos esto para pensar en el descenso. Tampoco armamos esto pensando que podía pasar lo que pasó. Cuando armamos esto la idea era armar un equipo competitivo sabiendo de las limitaciones que tiene la institución para lograr un ascenso pero por lo menos para tratar de meternos dentro de la zona de clasificación. Bueno, y vamos a pelear por eso, no mirando el tema del descenso vamos a pelear para ver si logramos esa clasificación que queremos pero si perdiera el optimismo en cuatro partidos la existencia que ha visto otra vez.